Seguimos agitando y mirá, 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 muy poquito rato para ganarte las entradas para ir a ver a Ricardo Montaner el próximo fin de cómo tenés que hacer, tenés que mandar foro al 504 y además de seguir jugando por el Samsung Galaxy S7 más las gafas 3D hoy antes de las 5, te llamo y te ganaste estas dos entradas para ir a ver Ricardo Montaner el fin de que viene y ahora sí seguimos a toda música con el Guille y su banda, vamos. Ayer me besaste y no podías parar y me bailaste hasta el amanecer, cuando desperté yo te quise llamar y ahora me dice que borró cassette, que no recuerda de esa noche, porque ella borró cassette, dice que no me conoce y quiero volverla a ver. ¡Gracias! 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 Alfonso, ¿Anda bien? Bien, 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 mirá el otro teléfono también. 093-819-099, 093-819-099 para contactar el Guille y su banda. ¿Cómo estamos? Bueno, bien, la verdad que muy contento con la banda, el Guille está laburando bien, está laburando mucho y bueno, queremos decirle a la gente que tenemos una sorpresa para el programa. A ver, cuénteme. Que solo agitando una más, tiene la camiseta del segundo gol de Uruguay el otro día. Mentira que tenés la de Roland, la verdad. ¡Rola, la verdad! Me la estás regalando, gracias. Gracias, Alfonso. Mirá, la que usó Roland. La de la suerte, por eso la trajimos, terminó el partido y Diego me la regaló Roland. Le mando un saludo a ella y a la familia. Mirá, la de Roland. Que los quiero mucho. Y bueno, como es la camiseta de la suerte, Guille, venga, Guille, venga. ¡Ponétela, Roland! ¡Ponétela! Es la de la suerte esa, la banda tiene que irse para arriba. ¡Ponétela, Roland! ¡Roland, te dije, Guille! ¡Guille! Bueno, mandamos un beso grande, la Roland debe estar mirando. Sí, a la familia. Y queremos decirte que, bueno, que tenemos la banda, la tenemos para promocionarla. Así que los que llamen al 094-471-832, cooperativas de vivienda, festivales, previos al carnaval, lo que sea, van a tener esta banda en vivo. Si nos llaman, no van a tener ningún problema en que vayamos con la banda. Vamos arriba. Gracias, Alfonso. Como siempre, esperamos cuando se viene esa banda. Sarabanda muy prontito, yo estoy hablando con Marreto, muy prontito va a estar Sarabanda con los nuevos integrantes y con todos. Se viene Sarabanda a los 30 años. Me imagino, me imagino. Gracias. Gracias, Colo. ¿Qué viene esa remera? ¡Uy! Ojo que está, le echaba panzas. ¡Vamos arriba! ¡Arévalo! ¡Es Arévalo! Y este vino es para usted. Para usted, vino de la carina, el vino del Uruguay, se lo lleva Alfonso Pinto. Bueno, muchachos. Por supuesto. Gracias, Alfonso. Te esperamos a gustar la banda, de verdad. Gracias, Silvia. Juego arriba. Seguí mandando phone al 50-04. Queda muy poquito para que te llame y te ganaste las dos entradas para ir a ver a Ricardo Montaner el fin de que viene. Además de seguir jugando por el Samsung Galaxy S7 con las gafas 3D. Seguimos. A toda música. Camiseta de Roland oficial. La que hizo el gol contra Ecuador. El Guille y su banda. Vamos. Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido. Que eres bogata y él es tan frío. Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo. En su fecha que es un pirata y robaré su flor. No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía. Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida. Eres mía, 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 mía. No te hagas la loca, eso muy bien, tú lo sabías. Si tú te casas el día de tu boda, le digo a tu novio con risas. Que eres prestada la mujer que ama porque sigue siendo mía. Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido. No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía. Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida. Eres mía, 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 mía. No te hagas la loca, eso muy bien, tú lo sabías. Si tú te casas el día de tu boda, le digo a tu novio con risas. Eres prestada la mujer que ama porque sigue siendo mía. Pero ahora turno de ella, la periodista indiscreta.